¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TvPrieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque la actualización El DLC Dinero Sucio Que llegará a GTA Online Ya tiene fecha de salida, atentos todos 10 de junio Atentos porque ese día, miércoles Habrá un evento especial El próximo fin de semana Para celebrarlo, ¿no? Rockstar ha confirmado que la actualización Dinero Sucio Parte 1 para GTA Online El modo de juego en línea de GTA 5, ya sabéis Se lanzará el próximo 10 de junio Para celebrarlo, del viernes 12 Al domingo 14 se celebrará un evento especial En el Social Club Con oportunidades que harán que los jugadores Puedan ganar bonos de RP GTA Dólares Y bastante más, ¿no? Recordemos que en esta actualización Nos viene 8 decoraciones De vehículos inspiradas en los diseñadores De lujo de Rockford Hills Una manera sutil de viajar Contactaremos con nuestra gente Élitas acerca de Buckingham Suite Deluxe Dorado Sólido Un cochazo El Combat P de W Que es arma de defensa personal Próximamente en las tiendas de armas En Ammonation Las líneas clásicas de nuevo Albany Virgo Que, pues bueno, añadirá estilo Cualquier garaje El Benefactor Stirling GT Que presenta puertas de alas de gaviota El Buckingham Luxor Deluxe Dorado Bueno, nuevos objetos de ropa Muchísimos accesorios Y bueno, próximamente En Legendary Motorsport El Pegasus Osiris Nada más y nada menos Así que Bastantes cositas Como ya os dije en su día Así que Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao